El de la derecha Dos, se escapan Me trae una cajita a Polu ¿Me lo puedes marcar? Ahí es lo menacú Toma puto Al de la derecha ahumate Lo del frente se lo fueron Y hay snipa que se nos viene por atrás No, el snipa lo recaga a tiro Oh, que boludo Me cacho del otro lado No, no importa Deja que saco yo mi rifle GIF Oh, ahí saco el A2-49 y se pudre todo Me pego en este rifle boludo El A2-49 y la Fortech Si Ahí lo maté al Sniper Oh Tuyo Alan Hay una mala concha mi madre ¿A dónde, dónde, dónde? Están todos ahí, lo maté ahí En los contámenes, en los contámenes Guarda, despacio Guarda, guarda, planta, planta No Fueste respawn de mierda Se ha protegido el respawn que hicieron Bueno, ahí arrebente a uno Ande va, puto No, no Guarda de frente Guarda de frente No, que es sniper del orto No, no No, me mató con un RPG, boludo No, no podía dar Tenía unos palitos en el frente, boludo Disparado y... Vamos a tomar otra cosa, boludo Vamos a tomar, yo que sé Es que... Boca vamos a tomar, boludo Comemos E al menos, boludo Si no perdemos Si fuimos así, vamos perdemos No estamos tomando B Ah, puta que se parió Eh, pero la puta madre Cualquiera, me tiré de re alto y no hizo nada Que boludo, no A veces te tirás a 50 centímetros Eh, 30 Vi un par que están arriba del puente Ya Mira Guarda Mabe, el poli no está suyo ¿Estarás mío? Yo estoy lejos ¿Estás conmigo? No, está Alan conmigo No, mirá boludo Disparé la cabeza y la re Acá están todos los huasos Disparé la cabeza y la re Guarda Polo ahí, eh Mirá que hay un zumbo, Polo Ahí hay un zumbo Si, si Está bien Dejá uno a mí No, Polo, la puta que te parió Te dice, boludo, dejá uno a mí Lo iba a acuchillar Igual Era lo de mierda Que rico Cero, boludo Ya sé, si No pasa nada Pero, me la re cagaste igual Si, bueno, eso no lo discuto, pero No, boludo Pero lo que pasa a veces es que se chocan Y se corran No, alta vista Mío No, no No, boludo No, boludo Hay que hacer tres Acá no No sé Ahí hay uno Techo, techo Uh, hay un sniper Uh, está arriba Me parece Ese no lo encuentro, boludo, está re campeado ¿Quién me mató, boludo? ¿Qué pasó? Uh, yo estoy con la cámara de Polux Eh, yo estoy... Dale, boludo Me bajé del cordón y me suicidé Fíjate que estaba ahí en la escalera Vamos allá En la escalera, Polux estoy ¿Ahí? Sí, ya sé Ah, está, no, tiene el favor Gracias ¿Te resucito o te dejo...? Sí, sí Ahora sí, gracias Te quedaste re tislado ahí, boludo Me quedé con la cámara tuja Caraja, pelotudo Me caga tiro el boludo No mira el minimapa No, lo miro No, lo miro Te reto Te reto Me pegó Te reto Te reto Te reto Te reto Te reto Gracias.